de los temas coyunturales. Y en este caso, vamos a hablar de una aplicación. Pero antes de hablar del tema, dar la más cordial bienvenida a nuestros invitados. Damos la bienvenida a Mayor Gonzalo Caballero, quien es el gestor de Ciudad Municipal, y también al Ejecutivo del Sindicato 5 de Mayo, el señor Teodosio Calderón. Los dos, muy, pero muy buenos días. Bienvenido a este día súper, súper especial, 9 de febrero. Bienvenidos. Donal, muy buenos días. Muy buenos días a toda la población. Muy buenos días aquí al señor Calderón, el instructivo del Sindicato 5 de Mayo. Bueno, ante todo, estamos en un día muy festivo, muy importante para la ciudad de Cobija. Les deseamos todo lo mejor, que realmente este aniversario más, pues, sea, pues, como un inicio de toda la gestión que se tiene. Seguramente como ciudadanos, no siempre solamente los estantes, sino también los que somos del interior, que nos sentimos cómodos en esta ciudad, que nos sentimos con la hospitalidad siempre del ciudadano cobijeño. Podemos siempre considerar que este año va a ser bueno para nosotros, a pesar de todos los problemas que se nos han venido en las anteriores gestiones. Pero bueno, consideremos siempre que esto es un inicio para nuestras actividades, un año que tiene que ser de los mejores. Y bueno, ante todo, como os digo, muchas felicidades por el aniversario. Muy bien. Contigo, bienvenido. Bueno, primeramente, saludar a todo el espacio que nos están brindando en este momento y a toda la teleaudiencia, ¿no? En un mes aniversario de nuestra Cobija, la cual, bueno, es un día muy especial para todos los que habitamos en este departamento y, bueno, en la capital de Cobija, ¿no? Entonces, felicidades a todos los teleaudientes y también nosotros hemos venido a hacerles conocer aquí un pequeño aporte de lo que viene a ser, en este caso, pues, mi representación como Ejecutivo del Sindicato 5 de Mayo. Hemos trabajado también arduamente en esto ya hace mucho tiempo y gracias a Dios hemos podido lograrlo para este aniversario de Cobija, la cual queremos hacerle también un poquito de información para que así la población esté enterada, más que todo, nosotros hemos visto este tema muy necesario, entonces, pues, por ello que nosotros hemos venido trabajando para esto y gracias a Dios ha salido todo bien, entonces, eso es lo que queremos informar así detalladamente para que la población vaya teniendo seguridad, más que todo en el tema de transporte, lo que viene a ser el sector mototaxi, ¿no? Claro, es importante todo esto lo que acaba de mencionar porque lo que enseguida vamos a conocer va direccionado a lo que es la seguridad ciudadana, Mayor. Sí, justamente, hemos tenido la visita del señor Calderón en las oficinas y él nos ha hecho conocer, ¿no?, referente al tema de esta aplicación y, bueno, nosotros encantados, apoyando ante todo, felicitarlo, ¿no?, por esa iniciativa que han tenido porque eso se trata de seguridad ciudadana. La aplicación económica que atraviesa la alcaldía y no solamente, digamos, esta alcaldía sino los recursos ya muy reducidos pero, bueno, ahora ya, pues, viene el apoyo de la población y en este caso del sindicato 5 de mayo que ellos, pues, no solamente velando la seguridad en relación a la misma seguridad muy bien, es algo similar o parecido a lo que es del Uber, ¿no? Sí. Pero, a ver, ya, sin más, esperamos de qué se trata, cómo se llama la aplicación, cómo funciona todo, por favor. Bueno, presentarles más que todo el trabajo que se ha venido haciendo esto es coordinado con algunos ingenieros que hemos tenido la coordinación, no hemos tenido los recursos para poder hacerlo mucho más rápido, entonces, pero existe la buena voluntad y de las amistades que tenemos la cual se ha podido trabajar con las amistades de aquí, del vecino país de Brasil. Entonces, lo hemos logrado, entonces, eso es lo que tenemos ahora ya en camino para poder trabajar de manera más clara. Consiste esto fácil, rápido y seguro. Ya, a ver, ¿qué se llama la aplicación? ¿Cómo se llama? La aplicación se llama Cuau Mobi. Cuau Mobi, perfecto. Cuau Mobi, la cual es, en realidad, de que está para elegir el móvil, ¿no? Entonces, que uno vaya a solicitar. Entonces, lo que te brinda esto, incluso, es no solamente aclarar también que no solamente va a ser para moto, va a ser para cuatro ruedas también, pero el principal objetivo es motocicleta, más que todo por el descontrol que hay. La verdad es que la necesidad obliga a que cualquier persona pueda... ¿Cómo es? ¿Cómo funciona? Cualquier persona puede hacer el servicio de taxi, ¿no? Entonces, eso es lo que... Ahora, con esto, van a cambiar las cosas, donde la ciudadanía no tiene seguridad. Muchas veces nos han preguntado a nosotros, ¿cómo sabemos que realmente es taxista? Entonces, esto, pues, automáticamente brinda toda la información correspondiente, la cual va a poder verlo con claridad de la persona a quién le está llevando. Entonces, en todo caso, para mayor información, ¿no? Ya, ya estamos viendo en pantalla, así que, por favor... Aquí es muy fácil. Aquí dice, ¿para dónde vamos? Lo único que hacemos es marcar nuestra dirección, ubicación, y... ¿Primero ingresamos? ¿Cómo ingresamos? Vamos a ir desde el comienzo. Directamente a inicio. Ya. Entonces, este es el inicio. Ya, ahí está. El nombre aparece... Una vez descarga la aplicación, descargado, automáticamente carga el correo, y le va a botar inmediatamente a esto, porque vienen los datos del correo, todos los datos de la persona. Y iniciamos. Aquí está inicio. Ahí está el nombre, para que la gente se vaya, ¿no? Sí. Familiarizando con este nombre, si vale el término, ¿ya? Siempre usando la tecnología, que está a la altura. Entonces, COVID, en este caso, no deja de estar atrás, ¿no? Entonces, estamos a la altura. Lo que hacemos es iniciar el viaje, marcando el destino. Es algo que, COVID, de repente, le está faltando todavía algunos retoques, ¿no? Pero no viene a ser local. Lamentablemente, esto más adelante se actualizarán. Entonces, lo que hago es marcar el destino. ¿A dónde quiero ir? Esta es la flechita que te da la ubicación hasta dónde me quiero dirigir. Ya, perfecto. Lo otro es automático, que automáticamente tiene ya el teléfono. Entonces, ¿de dónde? ¿A dónde se va a dirigir? En este caso, me quiero dirigir un ejemplo a Bellavista. Ya. Entonces, lo que hago es dejar esto en Bellavista. Ahí en ese Bellavista. Y automáticamente presionamos ese lugar. Confirmo. Cuando confirmo eso, aquí viene lo más importante, que muchos de repente se van a preguntar, sí, pero ¿en qué nos da ventaja? Primero, que seguridad. Y lo otro, donde hemos visto que los clientes se han molestado, porque no hay un precio. A veces, pues, hay personas malintencionadas y cobren lo que les parece, ¿no? Exacto. Y aquí, esto nos da un dato de precio. Entonces, nos da el precio acá. Y lo que hacemos es, este es de la motocicleta. Y aquí, posteriormente, va a salir lo que viene a ser del vehículo de cuatro ruedas. Entonces, tenemos para elegir lo que queremos. ¿Es moto o auto? Un auto de cuatro ruedas. Exactamente. En el mejor de los casos, hay personas que se van a dirigir con la familia, entonces, para no estar por separado. Y eso es lo que hacemos, es elegir, en este caso, está disponible en este momento lo que viene a ser moto. Cuando está marcado con la parte azul, inmediatamente, ya he elegido ese destino. No el de auto, sino el de moto. Y lo que hago es confirmar. Muy bien. Una vez confirmada, automáticamente, él está haciendo la búsqueda. Él tiene una búsqueda alrededor de primera vez, por 500 metros. Él notifica a todos los que estén, en este caso, alrededor de 500 metros. El primer conductor que vaya a aceptar es quien va a ir a retirarlo al cliente. Entonces, a partir del momento que acepta, le bota la información de sus datos. del conductor. Del conductor. Perfecto. Le va a salir la fotografía, le va a salir, en este caso, lo que viene a ser el número de placa para mayor seguridad. Entonces, eso es lo que distingue la diferencia, ¿no? De que va a saber con quién está yendo, en este caso, le sale ahí, te doy a su calderón. Claro. Terminó. Exactamente. Entonces, todas esas cositas le da la seguridad para que el cliente viaje con seguridad. En este caso, se envíe en encomienda y muchas veces se ha escuchado de que no ha llegado al destino. Claro, porque a veces hay el tema del delivery, ¿no? Que hoy por hoy está de moda y bueno, enviamos, pero ¿será que ha recibido? ¿Será? ¿No? Pero con esto, yo creo, ya solucionamos todo. Definitivamente. Quiere enviar un casquito, o cualquier cosa y al destino. Medicamentos. O sea, esto sí que es de gran utilidad, pero va direccionado al tema de la seguridad que se va a tener en el momento que se hace, se entra a esta aplicación se conoce al conductor, se puede elegir el vehículo de dos o cuatro ruedas. Bueno, definitivamente es algo buenísimo. Sin embargo, el objetivo de esto es el servicio de taxi, de mototaxi. Claro, en este caso, estamos hablando del sindicato 5 de mayo, por las dudas. Exactamente. Pero también tiene otras opciones en caso de tener esa emergencia. Entonces, por eso que también aclaramos un poquito aquí, hay algo que quiero aclarar. También cuidamos la imagen de tener el número del cliente. Entonces, porque muchas personas también pueden usarlo para otras cosas. Entonces, cuidamos, no sale el número de celular, la cual tenemos un buzón automáticamente de la aplicación. En todo caso, usted está aquí, solicita un taxi y llegó y usted no sabe. Entonces, por este buzón lo que van a hacer es notificarle. O en todo caso, va a poder notificar usted también si demora o no. Pero lo que hace la búsqueda, la primera búsqueda es 500 metros, la redonda. la siguiente búsqueda es un kilómetro. Entonces, si no hubiera nadie caminando metros, entonces la siguiente búsqueda es un kilómetro. Entonces, alguien tiene que llegar lo más cercano posible. Eso se trata de que sea fácil, rápido y seguro. Acá, dos palabras, eficiente y eficaz. Exactamente. Y seguro. Sí, resumidito. Exactamente. Esa es la parte más correcta. Entonces, aquí lo que le ponemos es por decir, estoy afuera y hace la notificación directa. No usa el número de teléfono de manera visible. Entonces, eso por razones de seguridad. Toda la notificación de manera directa a través de la aplicación. Este, claro, esto va de teléfono a teléfono, es del pasajero y obviamente del conductor. Exactamente. Entonces, es lo mismo que corresponde de ambos lados, tiene las conexiones directas. Entonces, eso por razones de seguridad, nos hemos basado específicamente en eso y eso es lo que se ha tratado de descubrir siempre. Qué excelente noticia justo este 9 de febrero. Ronald, lo que bueno está consiguiendo aquí es el sindicato. Al descargar la aplicación, tú ya te estás registrando, tú ya estás siendo parte de esta aplicación porque tú vas a colocar tus datos, vas a colocar tu correo electrónico y ellos, no solamente, como te digo, la seguridad es para el pasajero, sino también para el conductor porque ustedes saben que se han suscitado hechos donde también la vida del conductor ha estado en riesgo. Entonces, en este caso la seguridad es mutua y algo que también hay que resaltar mucho es el tema de que el transporte que tú vas a tener va a ser con toda seguridad. ¿Por qué? Porque la seguridad está libre de accidentes contra el transporte de la moto. Esta motocicleta. Y es muy importante porque, miren, ustedes saben... Nadie está libre de accidentes. Claro, nadie está libre de accidentes y por lo menos tú puedes saber de que estás yendo un transporte que si Dios no quiera pero se va a asustar un accidente, vas a tener por lo menos la seguridad de la cobertura, de seguro, de salud, de salud, ¿no? de la atención médica que te van a realizar. Entonces, como te digo, es el trabajo que han realizado Las ventajas son muchas. Son varias las ventajas de accidentes. Como te digo, ante todo, lo primero que uno como pasajero pide siempre es la seguridad y ahí va a tener lo que corresponde los registros, ¿no? Y agrego esto más, ¿no? Hoy por hoy, desgraciadamente, la delincuencia está llegando a niveles increíbles. Todos los días nos sorprende, ¿no? Con una u otra cosa y bueno, ¿no? Y si hoy por hoy ya dicen peligroso tomar una movilidad, ¿no? ¿Quién me dice quién está conduciendo? O sea, ¿no? Entonces, no. Al haber esta aplicación, bueno, ya entramos al tema de que sí, evidentemente, esto va a lo que es la seguridad de uno mismo, ¿no? Del pasajero. Y también el tema de la accidente porque uno no está libre. Rolando, por ejemplo, lo que me comentó los que son parte de esta aplicación en el tema de conductores tienen toda su documentación al día y aparte de eso van a contar con sus antecedentes y con todo eso. ¿Va a ser garantizado el servicio del que se han prestado? Bueno, muy bien. Si me permite aclarar un poquito aquí, esto viene a ser un sistema similar al Uber, pero sin embargo el Uber más trabaja con el tema particular. Esto viene a trabajar inmediatamente de manera directa a lo que viene a ser ya al organizado, en este caso al sindicato. Entonces, lo que tenemos en eso es la seguridad de que nosotros mismos, ya yo los conozco a los afiliados quienes son quién, entonces estamos formando a través de ellos. Entonces, no hay personas por conocer. Todos son conocidos, pero sin embargo cuentan también con toda la documentación. En este caso tiene que ser carnet de identidad de requisitos, licencia y el SOA para poder hacer el registro correspondiente. Entonces, a través de ellos se tiene toda la información correspondiente. Cumple con todos los requisitos. Exactamente. Y lo que viene a ser para el cliente es lo más facilito que pueda ver. No tiene mucho protocolo. Sí, ya lo hemos visto. Lo hemos puesto en práctica justamente mediante nuestras cámaras para que así ustedes, amigos televidentes, vean lo sencillo y lo fácil que es para entrar a esta aplicación y así poder tener un buen servicio con seguridad ante todo y que tiene otras ventajas más. Sí, la ventaja en esto, como les digo, hemos venido trabajando en el sentido más que todo de dar seguridad. El objetivo principal de seguridad ciudadana, entonces, por eso es que también nuestro mayor está con nosotros para que vea también el trabajo que se ha venido haciendo preocupado como sindicato, ¿no? Entonces, hemos venido trabajando esto no ha sido... Qué bueno. Este es un ejemplo para todos en realidad porque el hecho de que en este caso el sindicato 5 de mayo representado por su ejecutivo obviamente hace de que otros también copiemos, ¿no? este ejemplo para que sí también aportemos con algo, ¿no? Porque siempre criticamos, observamos, pero ¿y qué propone? ¿no? Acá un ejemplo así clarito. Yo les agradezco mucho el hecho de habernos visitado, les decía lo mejor y bueno, ¿no? Ahora sí, yo creo que ya partiendo de esto ya podemos decir ya, bueno, vamos a poder viajar tranquilos, seguros, únicamente entremos en la aplicación, así que tomen en cuenta estas sugerencias. Un pequeño detallito si me permite antes de poder cortar, nosotros estamos venido trabajando en realidad tenemos una pequeña actualización que va a salir entre hoy en la tarde a más tardar mañana. Ya. Entonces nuestro servicio va a estar disponible a partir del día lunes, eso quiero aclarar, a partir del día lunes inicia directamente ya a usarse la aplicación. Hoy estamos socializando este tema, el lunes ya usted puede entrar a esta aplicación. Mayor, algo más que desea agregar usted. Bueno, ante todo felicitar como dije aquí al ejecutivo del sindicato 5 de mayo y bueno, este es un inicio de la muestra de voluntad que puede tener nuestra población, en este caso un sector y bueno, ante todo agradecido por el trabajo que están desarrollando. Hay que replicar este definitivamente. Éxitos. Muchas gracias y que viva Codija. Que viva. Ahora sí, ahora sí. Bueno, nos vamos a la pausa amigos, no se muevan, enseguida volvemos con más de la revista.